Fui generando, de acuerdo a si es térmica, nuclear o renovable, a lo largo del año. Y vemos que las renovables tienen una caída en los meses invernales, levantando ahora en el mes de agosto, por una cuestión de vientos, por una cuestión de que hay más luminosidad solar, genera más todo lo que sea generación solar, pero con una muy fuerte participación de las térmicas. Esto es por tecnología, y acá vemos lo que les decía antes, que según la ley 26190, modificada por la 27191, que es la ley de energías renovables y la que nos obliga a consumir energías de fuente renovable, que aún hoy no es aplicada, pero que en cualquier momento se va a aplicar, nos muestra cuánto se generó en el mes de agosto. Pasamos estos gráficos de evolución de la potencia bruta, mensual, megawatt, y llegamos a la demanda. Esto es importante, porque vamos a empezar a ver que vamos a tener caída en la demanda. La demanda del mes de agosto fue de 11.756 gigavatios contra 11.782, teniendo una variación mensual de un 0,2%, pero con mayor temperatura. Ustedes fíjense que la media de la temperatura de agosto del 2023 superó a la temperatura de agosto del año 2022. Y esto es importante porque se da como consecuencia de cambios en el clima que se están generando y como consecuencia de esto vamos a consumir menos energía en los periodos invernales también. Bien, esta es la demanda, cómo fue evolucionando y cómo fue cayendo la demanda. Y, bueno, esta es la composición. Nosotros tenemos que un 17% de la energía que hoy demandamos se compra en el mercado eléctrico mayorista. Y el resto de la energía se compra en los distribuidores. Y este gráfico, este número, quiero que lo guarden en sus memorias. ¿Por qué? Porque representa que estamos comprando en promedio un 83% a través de los distribuidores. Y vamos a ver que la tarifa de los distribuidores está regulada por la Secretaría de Energía y tiene un precio. Ahora bien, ¿cómo compramos la energía dentro del distribuidor? Y acá lo vamos a ver bien. El 47% de la energía que nosotros consumimos es para nivel residencial. El 27% son las pymes y los comercios que consumen hasta 300 kilowatts. Y los superiores a 300 kilowatts, es toda la parte, los grandes consumidores, es al 26%. Ahora, esto es importante. Porque nuestra matriz energética, prácticamente el 50% del consumo, lo tienen los clientes residenciales. Y esto nos muestra cómo va a ser el consumo de energía. Fíjense que Gran Buenos Aires, que está separado del resto de la provincia de Buenos Aires, se lleva el mayor consumo de energía de la Argentina. Y esto es importante, porque acá la distribución está en manos solamente de dos distribuidoras. O tres, Edenor, Edesur y Edelap. Pero fíjense de la cantidad de clientes que tienen estas distribuidoras en muy corta superficie, que hace que tengan mucha venta de energía y poca distancia para recorrer. Metiéndonos en el tema de la cantidad de dióxido de carbono que generamos, esta es la producción que nosotros hacemos con fuentes de energía no renovables, en donde vemos que nuestra matriz energética es netamente de gas. Todo lo azul es el gas, el gris es el carbón, que prácticamente es ínfimo. Gasoil, que se utiliza básicamente en momentos donde hay mucha demanda de energía, y es donde va a generar un mayor precio en la energía, pues son centrales que son más ineficientes, y fue el hoy. Acá tenemos las emisiones de CO2, cómo se fueron dando las emisiones de CO2 en todo lo que es matriz eléctrica argentina. La evolución del factor de emisión. Este año venimos con una menor emisión de CO2 como consecuencia de mucha generación hidráulica, llovió mucho, entonces tenemos agua, sobre todo en la región Comahue, para generar, y bueno, y esto hizo de que no solamente tengamos un menor precio monómico en el precio de la energía, sino que a su vez tengamos menos emisiones de CO2. Bueno, esta es la participación, la participación por fuente de energía, y llegamos al balance de energía. Y llego a esto, que esto es el resumen de todo lo que hablamos antes, y creo que es lo más importante. En la primera tenemos la demanda con cada una de las participaciones que fuimos mirando, la generación, cómo se fue dando, el combustible que se utilizó para la generación. Esto es agosto, solamente un mes. Después tenemos el precio monómico, que habíamos dicho que era de 65,5 dólares el megavatio hora, y cómo se fue, cómo se compone ese precio monómico. Y después tenemos la cobertura a través del precio estacional. Ustedes fíjense que con el precio estacional que está fijando la Secretaría de Energía, hoy llegamos a una cobertura solamente de un 51%, y acabamos de tener un 17% de incremento en el precio de la energía para agosto. O sea,